Eh, 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 eh Aquella noche que me olvidé Yo lo tomé con la espalda Que no me quedé hace mal año Que siempre en la bola de un año Que me dio la vez confiada Con la cárcel de mi mamá Se va a estar en la cama cansada Te quiero porque ya es un mar No me puedo perder Te quiero porque ya es un mar 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 Amén. Amén.